hola 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 si soy yo soy ayan alberclase que estamos aquí en un nuevo vídeo de un vídeo comentando no así es amigos y bueno creo que voy a aprovechar aquí el momento para hacer algo que estoy haciendo cada semana creo que ya me acostumbré a ella me voy a tener acostumbrada a esto no es por obligación pero yo les mando saludos y bueno de hecho hoy te va a hacer en especial algunos saludos pero por el momento les voy a hablar algunas cosas y dicen que para qué es el grupo de watts ya lo había explicado en otro vídeo es para que convivamos entre todos hablemos sobre las actualizaciones sobre el nuevo juego de metal stroke attack que después voy a empezar a subir vídeos sobre eso y etcétera así varias cosas nuestras partidas bueno screenshot de partidas opiniones y todo sobre eso de hecho aquí en este vídeo voy a dejar el enlace disculpen esa intervención voy a dejar el enlace de del vídeo del watts todavía no lo he eliminado para que dejen sus números ya no pregunten por qué no lo hago bueno para qué es mejor dicho y bueno ahorita creo que les voy a mandar algunos saludos que en verdad se lo merecen para el grupo de msnfm y también voy a mandar algunos saludos un saludo para un saludo para el grupo de msnfm y el davis de doma el señor el señor y 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 otros saludos extras es para MCDougie o BrainRobot Cuando cambio su cuenta pues le mando saludos a las dos cuentas que siempre comparte y le da pulgar arriba a mis videos y otras cosas suculentas Bueno pues ojalá que les haya gustado este tipo de video comentando con fuego, yo se que les va a gustar, son muchos orgasmos en video con los saludos en cada semana Bueno yo solamente les deseo un buen día, tarde o noche a cualquier hora que vieran este video y nos vemos en otro siguiente video semanal Y bueno de hecho no lo comparto, solamente guardenlo Y bueno, adiós